Hoy 70 familias del sector autoconstrucción de alto auspicio recibieron sus títulos de dominio. Es parte de las buenas noticias que da el Ministerio de Bienes Nacionales. Me siento muy contenta de haber contribuido en aquello y que el equipo de la región de Tarapacá de Bienes Nacionales haya podido ayudar a concretar este sueño. Ministerio de Bienes Nacionales. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.